En el Evangelio de este día viernes, escuchamos que cuando los fariseos se enteraron de que Jesús había hecho callar a los saduceos, se reunieron en ese lugar y uno de ellos, que era doctor de la ley, le preguntó para ponerlo a prueba. Maestro, ¿cuál es el mandamiento más grande de la ley? Jesús le respondió, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todo tu espíritu. Este es el más grande y el primer mandamiento. El segundo es semejante al primero, amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Los fariseos, que eran especialistas en la ley, en cumplirla y hacerla cumplir, quieren poner a prueba los conocimientos que Jesús tenía sobre ella. Para ellos, la observancia del sábado se había convertido en lo más importante. Ese día debían dedicarse por completo al reposo y a escuchar la lectura de la Escritura, pero con el tiempo, convirtieron esta ley en una carga que a duras penas soportaban los pobres. El sábado había dejado de ser fiesta del Señor y se había convertido en un día lleno de prescripciones y prohibiciones que impedían a las personas movilizarse y regulaban casi toda la actividad. Cuando los juristas preguntan a Jesús por la ley más importante, esperan que Él cometa un error y se pronuncie contra la ley misma. Jesús, en cambio, les hace ver que en la ley lo más importante es el amor a Dios y el amor al prójimo. El amor es el espíritu mismo de la legislación divina. Al colocar estos dos mandamientos como el eje de toda la Escritura, Jesús pone en primer lugar la actitud filial con respecto a Dios y la fraternidad humana como los fundamentos de toda la vida religiosa. Incluso la adecuada interpretación de la Escritura, la ley y los profetas depende de que sean comprendidos y asumidos estos dos imperativos éticos. Nosotros vivimos hoy en sociedades que tienen muchas más normas que el pueblo judío. Incluso nuestras iglesias tienen extensas legislaciones. Pero ella será siempre una guía si la descubrimos como el camino para amar más. Porque es el espíritu de amor que nos permite vivir en paz con Dios y en justicia con nuestros hermanos. Que nos amemos todos como Él nos amó. La señal de los cristianos es amarnos como hermanos. Un mandamiento nuevo nos trae el Señor Que nos amemos todos como Él nos amó. Y recemos juntos esta oración. Señor, que pueda descubrir siempre en tu ley el camino para amarte más a ti y a mis hermanos. Amén. Y que la bendición de Dios Todopoderoso, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo los acompañe siempre. Que nos amemos todos como Él nos amó. Un mandamiento nuevo nos trae el Señor Que nos amemos todos como Él nos amó. Amén. 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 Gracias.